¡Hola, hola mis Aramolovers! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Pues bueno, yo muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más en un nuevo video. Y pues bueno, hoy les traigo un unboxing de Arabella de la campaña 2. Y como pueden ver, vienen unas cositas por fuera, se las voy a mostrar. Entonces, encargué este banquito, que no recuerdo si venían ofertas, pero se lo pedí a mi tía. Y bueno, todavía no lo pago. Y miren chicas, ya lo rompió. Este, obviamente el niño pues lo aventó. Así que, pues si viene, o sea, si se te cae, si se te quiebra, es de cuidado, obviamente. Pero pues, mi hijo tiene 3, 4 años. Así que pues, bueno, el plástico viene bien para lo que es, viene súper bien. Y viene de buen tamaño. Yo lo pedí para ponérselo para que alcance el lavabo y poder lavarle los dientes, lavarle las manitas. Así que pues, si se los recomiendo, nada más tengan cuidado, no se les vaya a quebrar. Lo segundo que sale son estos cerealeros de Arabella, que vienen así. Vienen igual de buen tamaño. El plástico está delgado, ya que aquí vienen los dos juntos, y como quiera se alcanzan a doblar un poco. Y pues, bueno, aquí traen las tapitas. Yo recuerdo que venía en rosa, o igual y me equivoco, o ya los he visto en rosa. A lo mejor es otro diseño, pero bueno, vienen así. También me encargaron este, que es una ensaladera con tapa, color aqua. Y bueno, está bien así, la voy a sacar para que la vean. Viene de este tamaño, no es muy grande, pero tampoco es tan pequeña. Es así, traslúcida. La tapa no es traslúcida, es diferente el color. Y pues esta nada más es así como que va sobrepuesta, no enrosca ni tapa completamente. Y lo tercero que me dejaron por fuera, pues es esta caja que venía ahorita para nosotras a un precio pues más económico. Es como un premio pagado, como quien dice. Pues está bien así, igual viene de buen material. Me gusta como para cuando tengo que trapear o así, enjuagar el trapeador. Pues bueno, viene igual de buen tamaño, viene bonita y pues venía súper económica. Ya esta, ustedes saben si la venden o se la quedan. Yo personalmente me quedo los premios. Y pues esto es lo que viene por fuera. Y pues bueno, vamos a comenzar a abrir la caja. Bueno, lo primero que sale es la hojita de bodega. Encargué estas cremas, porque saben que ahorita estoy embarazada, entonces tengo que mantener mi estómago, bueno mi pancita pues hidratada. Encargué esta que es para piel con estrías, crema corporal con manteca de cacao y venían en ofertas. Así que pedí dos. Encargué esta también, que es de rosa mosqueta. Y pues aproveché que venían a buen precio, por eso fue que encargué dos y dos. Encargué estos perfumes que venían también en oferta. Y venían como en 50 pesos. Se ve bonito. A ver si los puedo acomodar ahorita para el 14 de febrero. Pues bueno, este se llama Tattoo. Y encargué dos. También encargué este, que miren como viene aquí. Tengan cuidado al sacarlos de la caja. Este ya lo había tenido yo, porque me había llegado de demo, pero lo vendí. Pero ahorita pues lo volví a pedir. Y yo ya le tenía ganas. Entonces si no se vende ahorita por el 14 de febrero, me lo quedaré yo. Acá sale la otra cremita de rosa mosqueta. Encargué este perfume de dinasado. Ok, viene como desarmado. Bueno, traer la cosita así. Ay, ya se me volvió a zafar. Bueno, es que tengo que atomizar. Pero ahorita. Viene así. Está muy bonito el empaque. Me encargaron este perfume que ya me lo han pedido anteriormente. Ahorita viene sellado, eh. No había venido así como que selladito. Ahorita viene sellado. Lo voy a abrir por acá abajo. Y pues es este Magnetic Cod. Aquí está. Huele muy rico. Ya me lo han pedido en varias ocasiones. Sale aquí este que está un poquito maltratado. Y pues bueno, este se lo pedí a mi esposo para regalárselo el 14 de febrero. Esta... Ah, viene como colonia. Miren, no trae atomizador. Pensé que sí traía atomizador. Pero no. Y bueno, es el Urban 2B. Se ve bien padre el empaque. Creo que también venía en oferta. Bueno, venía a buen precio. No en la excepción de ofertas, pero sí venía a buen precio. Encargué este protector solar para cabello con aceite de hueso de mamey. Igual venía en oferta. Este es de 60 mililitros. Encargué este de unicornio. Miren qué bonito se ve. Me encanta el diseño de la botella. Los colores y todo. La cajita, todo está muy muy bonito. Les digo, los pedí porque venían en oferta y pues se acerca el 14 de febrero. Así que por eso los pedí. Vienen los catálogos de campaña 4. Viene un demo. Un demo. Yo ya me quedé con abón. ¿Cómo se les llama aquí? Pues sí, no. Es como un demo prácticamente porque te llega antes del lanzamiento. Y pues es este de Jalea Real. Es un concentrado facial. Hidrata la piel, disminuye signos de la edad y aporta luminosidad. No sé si yo ya debo empezar a cuidar mi piel. Porque ya estoy entrando a los 24 años. Me encargaron estos suplementos. Bueno, me pidieron uno que venía en 130 y el otro a mitad de precio un poquito más económico. Entonces pues aproveché y pedí los dos. Y este es de jengibre y té verde. La verdad yo no sé qué tal salgan. Vendí unos en la anterior a un muchacho. Ahorita me los pidió una amiga. Espero que les funcionen. Me encargaron estos que son un set limpiador de oídos. Pues bueno, estos vienen así. Vienen de buen tamaño, como un cotonete. Sale aquí este desmaquillante bifásico. Es de la línea Natural Pro Beauty de Olivo. Y pues bueno, este viene así. Es de 60 mililitros. También salen aquí estos desmaquillantes que son bifásicos igual, con aceite de almendras. A ver, no quiero enfocar mi cámara. Y pues bueno, estos son de 60 mililitros. Creo que estos me los pedí para mí, que venían al 2 por no sé cuánto. Ya saben, yo aquí les dejo la imagen por un ladito. Pero bueno, estos creo que traen su tapita así. Y este sí trae como que su... De este para presionar aquí y que salga un poquito más rápido. Lo cual me agrada un poquito más el de olivo. Pero igual pues no hay problema. Ya por último viene este juego de 4 contenedores con tapa. Que yo pensé que venían un poquito más grandes. Pero no, no están tan grandes. Miren. Y la... Déjenlos, vamos a abrir. A ver qué tal. A ver, vamos a ver. Ya me han llegado premios de Arabella y han salido muy buenos. Pero estos al contrario, siento que vienen más frágiles que los que me he ganado ya anteriormente. El plástico no es muy grueso como otros. De hecho lo siento frágil. Y las tapas igual. Pues bueno, vienen en un tono como mate. Y no sé si alcanzan a ver cómo se ve. Un poquito maltratado. Ahí sí, sí tapan bien yo creo porque están bien cerrados. Ay, están bien duros. Bueno, a ver. Sale este azul. El amarillito este. Y por último el rosita este. Que la verdad, pues estos no los puede estar muy caros. Porque no vienen como que de muy buena calidad. Entonces, pues yo prefiero quedármelos a ganar ese poquito dinero. Y los uso para cuando tengo que mandar comida. Cuando hago algún cumpleaños y tengo que mandar a mi papá. O así a la familia. Pues mejor me los quedo yo. Prefiero quedarme con mis ganancias. Miren, ya es todo lo de la caja. Y pues vienen las ofertas atractivas. Atractivas oportunidades de campaña 4. Lo que viene de invitadas. Pero pues esto ya ni caso tiene mostrárselos. Porque ustedes van más adelantadas que yo. Ustedes me muestran a mí más bien. Pues vienen lo de Jalea Real. Pues bueno chicas. Este fue todo mi pedido. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva este videito. Para que vean pues como vienen las cosas. Así en vivo y a todo color. Y pues bueno chicas. Que tengan un bonito día, tarde, noche. No importa la hora que vean este video. Bye.